De todos los jugadores de nuestra selecta de fútbol playa, Señor, te pedimos por la vida de nuestro compatriota Rafa Rizzo. Señor, dele sabiduría, entendimiento y mucha inteligencia. Dele esa capacidad de resistencia en su hueso, Señor. Le pedimos, Señor, le brinde salud y que todo lo que Él haga, le salga bien. Amén. También te pedimos, Señor, que en ese viaje que ellos se emprendan hacia el destino donde se va a llevar a cabo ese torneo de fútbol playa, te pedimos que los guardes de una manera muy especial. Que los cubras con tu sangre y que los lleves seguros bajo tu sala. También te pedimos que les des victoria durante el torneo futbolístico. Amén.